En el decimotercer día de los Juegos Olímpicos de México 68 se llevaron a cabo tres eventos deportivos, en una jornada que redondea la actuación de nuestro país, con la segunda presa conquistada en la natación. La nadadora María Teresa Ramírez ganó la medalla de bronce en los 800 metros libres, otra de las sorpresas del equipo del entrenador estadounidense Ronald Johnson. En más de la alberca olímpica Francisco Márquez, la figura estadounidense de la natación, Don Schoander, fue derrotado por el australiano Michael Wendon en los 200 metros, mientras que el clavadista mexicano Álvaro Gagiola va primero en la plataforma. Los boxeadores, Ricardo Delgado, con su triunfo sobre el brasileño Servilio de Oliveira, y Antonio Roldán, sobre el keniano Fili Quarouji, disputarán medalla de oro. En sus respectivas categorías, Joaquín Rocha y Agustín Zaragoza se conformarán con el bronce. Una actuación desastrosa del equipo mexicano de fútbol en contra de Japón, con dos anotaciones de los nipones. Ni siquiera se consiguió el bronce. Quitan a Suecia el tercer lugar conquistado un pentatlón moderno, y se lo dan a Francia por un caso de dopaje. En la gimnasia artística varonil, Sawao Keito venció al favorito, el soviético Mikhail Baronin. En el último ejercicio sobre el piso, Japón dominó también por equipos. ¡Suscríbete al canal!